¡Mama el mechón! Que me voy para Asunción, que me voy para Obregón Mamá, prendeme el mechón, que me voy para Nuevo León Que me voy para Nueva York ¡Mama el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Mama el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! Que me voy para Nuevo León ¡Mama el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Mama el mechón! Que me voy pa' la Asunción Préndeme, prándeme el mechón Que me voy pa'l malecón Mama, prándeme el mechón Que me voy pa' Nuevo León Préndeme, prándeme el mechón Que me voy pa' Nueva York Mama, el mechón Préndeme, préndeme el mechón duda al mechón ¡Suscríbete! 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 Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice Un, dos, tres, cuatro ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡Eficeros! ¡Vamos! 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 Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura Los hombros también, los pies y la cadera con sabrosura Germán ya lo está bailando, Jorge, Pancho y Casimiro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Luego te dice al oído Ay chiquitita, chinda, pechocha, pepijimama ¿Cómo te quiere tu papacito? Chiquitita, pechocha, pepijimama ¿Cómo te quiere tu papacito? Chiquitita, pechocha, pechocha, pepijo Chiquitita, pechocha, pechocha, pechocha Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo es el corazón En la caponeta y en rosa morada, tu mani Santiago hay que es imitada Todos ya se mueven con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo es el corazón En la caponeta y en rosa morada, tu mani Santiago hay que es imitada Todos ya se mueven con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito perrón Esto es el pasito perrón y queremos ver a toda la raza bailando Esto dice Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son son Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Vamos a bailar, algo que está perrón, que toda la gente brica de emoción Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo y ante el corazón En la caponeta y en Rosa Morada, Tomá y Santiago hay gente invitada Todo ya se mueve con mucha emoción, no les gusta el paso, es pasito perrón Y vamos a bailar, algo que está perrón, que toda la gente brica de emoción Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo y ante el corazón En la caponeta y en Rosa Morada, Tomá y Santiago hay gente invitada Todo ya se mueve con mucha emoción, no les gusta el paso, es pasito perrón Y otra vez, vamos a bailar, este pasito, es pasito perrón ¿Y cómo dice? Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Y ahora todo el mundo por ahí, culebreándole Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡Hey! Y ahora niños, después de la escuela, a bailar, pero el tucanazo. ¡Júrale! ¡Júrale! Nadie se puede quedar sentado. Con este ritmo se mueven todos. Nadie se puede quedar sentado. El tucanazo, el tucanazo. A todo el mundo este baile ha contagiado. Y ahora todos dicen así. Bailemos con el tucan. Bailemos con el tucan. Bailemos con el tucan, 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 tucanazo. Bailemos con el tucan. Bailemos con el tucan. Bailemos con el tucan, 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 tucanazo. Con este ritmo se mueven todos. Este es el baile del tucanazo. Con este ritmo se mueven todos. Este es el baile del tucanazo. Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos. Y levanten los brazos. Con este ritmo se mueven todos. Nadie se puede quedar sentado. Con este ritmo se mueven todos. Nadie se puede quedar sentado. El tucanazo, el tucanazo. A todo el mundo este baile ha contagiado. Y ahora todos dicen así. Bailemos con el tucan, bailemos con el lazo Bailemos con el tucan, tucan, tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el lazo Bailemos con el tucan, tucan, tucanazo Y nos vamos con un saludo para todos los tucancillos En todo el mundo ¡Échenle ganas, bebes! ¡Otra vez, Julián Álvarez y su norteño anda! Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se enojaría Y que esa cosa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría No haría lo que no quería Que andaba saciando la muda Pero ya sabía que era mío Y en tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías ¡Ay, ay, 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 ay! Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se enojaría Y que esa cosa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, lo que no querías Estabas haciendo la muda Pero ya sabías que era mío Y en tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías María, lo que no querías Estabas haciendo la muda Pero ya sabías que era mío Y en tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías Para de nuevo, macho Me gusta como te mueves, güerita Me gusta como bailas, tan senosual Me gusta como mueves las caderas Con este ritmo que es tan sin igual Me gusta cuando me dices te quiero Me gusta cuando nos vamos al mar Me gusta cuando cierras tus ojitos Me besas y me pones a soñar Por eso, güerita Yo jamás te olvido Yo llevo en el alma Estoy feliz contigo No quiero perderte Yo sin ti no vivo Quiero conservarte Siempre aquí conmigo Te quiero porque eres maravillosa Te quiero porque eres tan hermosa Que linda Dios te hizo a ti, mujer Te amo por las cosas que me dices Te amo por eso quiero gritar Que oiga todo el mundo que te quiero Eres una mujer sensacional Por eso, güerita Yo jamás te olvido Yo llevo en el alma Estoy feliz contigo No quiero perderte Yo sin ti no vivo Quiero conservarte Siempre aquí conmigo En el alma Yokem ti no vivo No quiero compartir Y los 모�insky Yo no quiero contar No quiero perderte Símpre aquí conmigo No quiero perderte No quiero perderte El alma Y llegó la cumbia Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo que muévelo que muévelo, mueve nena ese botecito Muévelo que muévelo que muévelo, mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gozemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gozemos los humanos Muévelo que muévelo que muévelo, mueve nena ese botecito Muévelo que muévelo que muévelo, mueve nena ese botecito, ese botecito Bailamos nena Escuadra Ven, ven, ven a mover el botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gozemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gozemos los humanos Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se excida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo que muévelo que muévelo, mueve nena ese botecito Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito mami, rico y sabrosito Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito 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 Mueve nena ese botecito, ese botecito Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Mueve nena ese botecito, ese botecito Mueve nena ese botecito Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito De mi corazón Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata sanduguera al ritmo de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón ¡Eh, eh, 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 eh! Cumbia con la reina de mi corazón Que me voy pa' Asunción, prendeme, prendeme el mechón Que me voy pa' Obregón, mamá prendeme el mechón Que me voy pa' Nuevo León, prendeme, prendeme el mechón Que me voy pa' Nueva York, mamá el mechón Prendeme el mechón, prende el mechón, prende el mechón Mamá el mechón, prende el mechón, prende el mechón, prende el mechón Mamá préndeme el mechón, que me voy pa' la Asunción Préndeme, préndeme el mechón, que me voy pa' Obregón Mamá préndeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Préndeme, préndeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Mamá el mechón, prende el mechón, prende el mechón, prende el mechón Mamá el mechón, prende el mechón, prende el mechón, prende el mechón Mamá, préndeme el mechón, que me voy pa' Asunción Mamá, el mechón, préndeme el mechón Mamá, el mechón, préndeme el mechón Música ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar, que te saquen a apretar, que te saquen para atrás, que te saquen a detrás, que te empiecen a bailar? ¿Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a apretar, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ándale, nation! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Ven! ¡Ven! Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar, Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar, que te saquen a apretar, que te saquen para atrás, que te empiecen a atentar, que te empiecen a bailar. Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a apretar, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar. Cómo me duele, adiós, de veras, de veritas, amor. Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar, cómo me duele, 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 cómo me duele que te saquen a bailar, que te saquen a apretar. Que te saquen para atrás, que te saquen a tentar, que te empiecen a bailar Como me duele, como me duele, como me duele que te empiecen a apretar Como me duele, como me duele, como me duele que te empiecen a abrazar No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no, no, nena, no, al coco, no, al coco, no Y vamos a bailar la cumbia pa' tú No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no ¡Ay, pacoro! Aquí está tu papi, mami No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No nena, no, al coco no, al coco no A ver toda la plebada, vamos a bailar al coco Empieza la cuenta regresiva, dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con las manitas arriba Hey, 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 hey No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no ¡Ja, ja, y pa' toro! No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no ¡Y lo juro bailando! Hasta Hidalgo, Querétaro, Oaxaca, Guerrero Distrito, Real, Estado de México Morelos, California, USA Jalisco, Guanajuato, Nareli, Ciudadón Me tengo miedo al coco Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Bárbaro, qué bárbaro! Ah, esta es una buenísima rola ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Síganlo bailando, síganlo bailando! ¡Mira nomás qué chula de ambiente! ¡Seguimos bailando con esto que dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eh, eh, 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 hey! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te tomas bien apretada, te coges por la cintura Te tomas bien apretada, te coges por la cintura Tu mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Tu mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Luego te dice al oído Ay chiquitita chinda fechocha pepijimama ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay chiquitita chinda fechocha pepijimama ¿Cómo te quiere tu papacito? Atención, el rey ordena y manda a bailar de caballito Aunque se enoje tu mamá Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura Los hombros también, los pies y la cadera con sabrosura Los hombros también, los pies y la cadera con sabrosura Germán ya lo está bailando, Jorge Pancho y Casimiro Germán ya lo está bailando, Jorge Pancho y Casimiro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Luego te dice al oído Ay chiquitita chinda, pechocha, pepigi mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? La pepigi mamá, ¿cómo te quiere tu papacito? Música Música Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo es de corazón En la caponeta y en rosa morada Tomani Santiago hay que te invitada Todos ya se mueven con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo es de corazón En la caponeta y en rosa morada Tomani Santiago hay que te invitada Todos ya se mueven con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Esto es el Pasito Perrón Y queremos ver a toda la raza bailando Esto dice Pasito Perrón, ron, ron Pasito Ilusión, son, son 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 Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo y ante el corazón En la caponeta y en rosa morada Tu madre y Santiago hay gente invitada Todo ya se mueve con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo y ante el corazón En la caponeta y en rosa morada Tu madre y Santiago hay gente invitada Todo ya se mueve con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Y otra vez Vamos a bailar este pasito, el pasito perrón ¿Cómo dice? Y ahora todo el mundo por ahí, culebreándole Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡Suscríbete! 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 Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo Bailemos con el tuca, 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 tuca nazo Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo Bailemos con el tuca, 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 tuca nazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tuca, nazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tuca, nazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado En tu canazo, en tu canazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo, bailemos con el tuca, 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 tucanazo Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo, bailemos con el tuca, 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 tucanazo Y nos vamos con un saludo para todos los tucancillos en todo el mundo ¡Échenle ganas, bebés! ¡Otra vez, Julián Álvarez y su proteño anda! Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María pensando lo que se enojaría Y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría No haría lo que no quería, que andaba saciando la mula Pero ya sabía que era mío, y en tu corazón, corazón, corazón Y que algún día, tú me lo darías Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María pensando lo que se enojaría Y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, lo que no querías, te andaba saciando la mula Pero ya sabías que era mío, y en tu corazón, corazón, corazón Y que algún día, tú me lo darías María, lo que no querías, que andaba saciando la mula Pero ya sabías que era mío, y en tu corazón, corazón, corazón Y que algún día, tú me lo darías ¡Para de nuevo, macho! Me gusta como te mueves, güerita Me gusta como bailas tan senosual Me gusta como mueves las caderas Con este ritmo que es tan sin igual Me gusta cuando me dices te quiero Me gusta cuando nos vamos al mar Me gusta cuando cierras tus ojitos Te besas y me pones a soñar Por eso, güerita, yo jamás te olvido Me llevo en el alma, estoy feliz contigo No quiero perderte, sin ti no vivo Quiero conservarte, siempre aquí conmigo Te quiero porque eres maravillosa Te quiero porque eres tan hermosa Qué linda Dios te hizo a ti, mujer Te amo por las cosas que me dices Te amo, por eso quiero gritar Que oiga todo el mundo que te quiero Eres una mujer sensacional Por eso, güerita, jamás te olvido Me llevo en el alma, estoy feliz contigo No quiero perderte, sin ti no vivo Quiero conservarte, siempre aquí conmigo Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los hijos Ese botecito, ese botecito Ese botecito, ese botecito Si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gozemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito, muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Bailamos nena ¡Ves, cua! Ven, ven, ven a mover el botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que muévelo Mueve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito mami, rico y sabrosito 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 ¡Ejepa! ¡Ejepa! Mira, esta cumbia sin la gozo Oye, este ritmo calencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozar más sonichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve ti, renueve si tiras las arrozuras Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura ¡Yepa! ¡Oye, oye! Mira, está aquí me si la gozo Oye, este ritmo carencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve, te remueve, se tira la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Oh, oh, oh El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata sandunguera al ritmo de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Música El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata sandunguera al ritmo de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Música Cumbia con la reina de mi corazón Música Música Música